Llegó a México y arrasó con todo, entonces mi abuela y yo estábamos absolutamente fascinadas. Cada aparición televisiva suya para nosotros era un acontecimiento y nos gustaba con locura. Yo le conocí cuando trabajaba en la radio yo, teniendo 18, 19 años, en una llegada que hizo a Barcelona después de participar en Eurovisión. Desde hace muchísimos años, muchos, muchos, somos muy amigos. Para él su vida es interpretar, cantar, sentirse artista. Yo creo que la palabra artista la lleva en la partida de nacimiento. Imprime con una personalidad muy grande lo que hace y lo que es ser ese tipo de cantante sobre un escenario. Y lo hacía en el 68 y lo hacía en el 78 y lo estará haciendo en el 2008, que eso es lo fuerte. Es un señor en toda la extensión de la palabra, aparte de ser un tipo sensacional cuando sale al escenario que se come todo. Después es un hombre normal. A veces también se le sale un poco el divismo, pero como no se lo toleramos, pues nada. Porque yo he sido un niño regordete y feliz. Debuté en la calle Villalar, de Madrid, en un sitio que había, que ya no existe, que era de alterne. Entre mi propia casa de discos decían, pero tú pretendes que nos sentemos tres horas a escucharte, pero ¿por qué? ¿Qué te hemos hecho? Yo he tenido la inmensa suerte de encontrar a la mujer. La. Te miras al espejo y dices acá. Es tremendo, es tremendo. Pero afortunadamente cogí la toalla antes de que rozara el suelo y seguía adelante. Sería muy interesante un mano a mano ser a Rafael. Rafael, muchas gracias por recibirnos en tu casa. La tuya. 40 años triunfando son muchos años. 47 ya. No me quites años. Son muchos años, sí, pero si vieras que pronto se han pasado tú. Se pasan, vamos. Yo de verdad que parece que estoy siempre empezando, ideando mi carrera. Voy a hacer esto y hacer lo otro. Qué bueno que soy así, ¿no? Porque si no lo otro sería un poquito aburrido. Oye, da la impresión a los que te seguimos desde hace muchos años que siempre te reciclas, que te queda todo por hacer. Es que me queda mucho por hacer. No voy a decir todo porque algo he hecho ya. Pero yo soy de las personas que yo no soy nostálgico, no miro nunca hacia atrás. En el sentido de que creo que siempre estoy empezando y que lo que hice una vez, pues ya lo hice, ¿no? Y tengo que seguir haciendo cosas con una cierta novedad y nuevas y estar siempre muy vigente, tratar de estarlo. Entonces sí, puede dar esa impresión de que siempre estoy empezando. Es cosa buena eso. Bueno, si te parece, vamos a recorrer un poco tu vida. Tú naces en Linares porque tus padres vivían allí, eran de allí. Y pronto os trasladáis a Madrid. Sí, yo cuando me traen aquí me trajeron en brazos porque yo tenía como 8 o 9 meses, muy chiquitejo. Y pasa mi vida aquí en Madrid, sí, pasa mi vida aquí en Madrid. Lo que pasa es que yo bajo a Andalucía a los 14 años y ya me deslumbro y más andaluz que nadie. ¿Qué pasó en tus primeros años? Bueno, naces una época, una posgarra española, una sociedad española, bueno, la conocemos todos, muy definida, con muchas carencias. Y tú naces una familia humilde que enseguida más te tienes que poner a trabajar porque muere tu padre. Tuve que trabajar, naturalmente, pero lo hubiera hecho aunque... porque yo soy una persona que necesita siempre estar haciendo cosas. Me encanta trabajar. No soy una persona holgazana, no me gusta estar... y si veo que encima en casa, pues hay necesidad, fígurate. En aquellos tiempos, además de trabajar siendo un niño, cantabas y te educaban la voz. Es decir, alguien ya en tu casa había decidido que había que ayudarte en ese camino, ¿no? El destino, el destino yo creo. Nadie decidió. Mi hermano me llevó a esa escuela porque había que sacarme a una escuela. Yo ya tenía cuatro años y medio, casi cinco, y había que sacarme a una escuela. Esa era la única que era gratis en ese momento, pero necesitaban una voz. Y bueno, mi hermano dijo que yo era lo mejor que se podía encontrar. Y así me gané la vida, no me gané el colegio. En esa edad, supongo que además del teatro, jugarías con tus amigos, estarías aficionado al Madrid. Yo era chico de la calle, que sí, que yo estaba siempre en la calle. A sobrevivir un poco ella. Sí, con los amigos de la calle, pues en todos los juegos que se hacían entonces, las chapas, las bolas, todas esas cosas, que cambiar cromos y todas esas cosas. Pero es un chico muy callejero, sí, sí. ¿Y cuándo decidiste? Bueno, pues ahora canto. Pues una vez me entró la vena y así, y me fui a un bar que había enfrente del Teatro Calderón, donde me enteré, porque como yo iba todos los días, que a X horas de la noche solían pasar unos autobuses con artistas y con empresarios que buscaban gente para rellenar el espectáculo. Y bueno, y así fui, me llevaron a León, me llevaron, y yo fui y cantaba de telonero. ¿Pero qué cantabas? Una vez con Juanito Valderrama, me acuerdo. ¿Cantabas lo que te decían que había que cantar o tú llevas tu repertorio ya? No, 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 yo por supuesto llevaba ya mi repertorio, sí, pero yo he cantado, en mi vida he cantado de todo, menos mis cosas, las que después he hecho, yo he cantado de todo, de toda la clase de canciones, de boleros, de jotas, de todo lo que se prestara, o sea, yo he sido muy dúctil para eso siempre. ¿Ya cobrabas ya tu pequeña cantidad? 200 pesetas. Que entonces no estaba mal, ¿no? Hombre. 200 pesetas con 14 años. Hombre, a mí, si no me dan nada, me da igual. Bueno, pues, ¿cuándo ya te haces más profesional? ¿Cuándo encuentras tu hueco? ¿Mi hueco? Lo ando buscando todavía, pero... Eso lo decíamos al principio, pero los telespectadores creemos que lo has encontrado. Mi hueco, pues yo creo que cuando yo decidí ya lo que yo tenía que ser, porque es una decisión que tienes que tomar, ¿no? Para poder luchar por eso. Y me examiné, porque entonces los artistas teníamos que examinarnos, examinarnos en un teatro. Yo me examiné, el teatro fue en Carral. Y ese día que tumbaron a casi todos, y a mí ni me dejaron cantar, pero ocurrió el milagro de que los que estaban en el jurado vieron que eso que salía por ahí tenía algo. Me dieron el carnet. Y... ¿No haces nada? No, no, me dijeron, puede marcharse. Antes de empezar, por mi forma de salir, mi forma de entrar en el escenario, me dijeron, uy, este. Después le pedí explicaciones a Antonio, al gran Antonio, el bailarín. Estaba en el jurado. Estaba en el jurado, sí. Y años después, cuando yo estaba rodando la película El Golfo en México, coincidí con él, y le dije, a propósito, ¿tú por qué me mataste callar y me hiciste salir del escenario? Bueno, cuando el examen, y me contestó que me dejó planchado. Me dijo, ah, ¿querías cantar también? ¿Y ahí tendrías 18 años, más o menos? 16. ¿Tienes tu carne profesional? ¿Y qué hacemos con ese carne? Colocarlo en un marco. No, entonces no, porque había que enseñarlo a todos lados. Con un permiso especial de mi padre, porque en realidad no se podía trabajar hasta los 18 años, ¿no? En espectáculos. Entonces yo tenía 16. Y empecé a trabajar, pues, en salas, y donde podía, ¿no? Yo debuté en la calle Villalar, Madrid, en un sitio que había, que ya no existe, que era de alterne, sí, sí. Y ahí cantaba yo. ¿Qué cantabas? Ya canciones que me hacía Manuel Alejandro. Qué fuerte. Ya, me había hecho cuatro. Entonces, como solo tenía cuatro, las repetía una y otra vez. Bueno, ¿y cuándo tienes esa gran oportunidad que tiene todo el mundo? Que dicen, Rafael empieza a sonar como artista, como cantante. No es tan fácil. Yo iba a una academia del maestro Gordillo, que iba también Rocío, Durcal, Marieta, y allí me seleccionaron y entonces el señor Gordillo y su hijo, Paco Gordillo, me llevaron a Philips a hacerme una prueba de... a ver cómo sonaba mi voz en el micrófono. Y a mí me suena espantoso, pero a ellos les parece que les gusta. Y grabé mi primer disco para la Philips, que de ahí viene la PH de mi nombre también. No lo sabía, mira. De eso y de la idea del marketing que yo ya tenía en la cabeza de decir, pero vamos a ver, ¿por qué se llama, se dice Philips, si se escribe Philips? Y entonces, es cuando me explicaron que la PH era F, como es natural, y que en todos los idiomas del mundo se podía leer con PH. Y entonces, fíjate tú que adelantado, yo dije, ah, entonces esto me interesa. Este es mi nombre artístico. Este es mi nombre. No, ya no me lo he quitado nunca, ya es mi nombre. Y entonces vino la oportunidad de ir al Festival de Benidorm, me presenté a las elecciones, gané, fui uno de los intérpretes, y todas las canciones que yo cantaba se colaban para la final. Y en la final de diez canciones, cuatro las cantaba yo. ¿Cuatro canciones? Cuatro las cantaba yo. Y entonces, pues, fui el primer premio, con la canción Llevan, tercer premio, segundo con Quisiera, tercero con cada cual. O sea, ahí empezó ya la cosa a moverse, ¿no? Pero ten en cuenta que en una época que no había, los medios de comunicación eran, había muchos, pero que se dedicaran a esto, no había televisión, entonces no había una gran proyección, ¿no? Pero funcionaba la radio, ¿no? La radio y el nodo. Ah, claro. Claro. ¿Y tú ya has sido la radio? ¿Eras en las famosas listas que habrían en aquellos tiempos? Empecé ahí a serlo, empecé ahí a serlo. Y entonces, pues, de pronto que tuve una canción que fue número uno, que fue Los hombres lloran también. Y desde ahí, pues, ya empezó toda la cuestión. De todas maneras, yo no encontraba mi sitio, porque eso no era lo que yo había soñado. Y faltaba muchísimo, muchísimo. O sea, ten en cuenta que en España no existían los conciertos, como ahora, ¿no? Yo fui esa persona que abrió ese camino, que por cierto me tacharon de que estaba pirao, porque claro, de mi propia casa de discos decían, pero tú pretendes que nos sentemos tres horas a escucharte, pero ¿por qué? ¿Qué te hemos hecho? Claro, es que antes los cantantes venían y cantaban y la gente bailaba. Entonces yo me senté incómodo con la cuestión, porque yo no había soñado eso. O sea, eso no era mi camino. Entonces mi camino me lo tuve que inventar yo. Y hacerlo, ¿me entiendes? Poco a poco. A raíz de mi primer concierto en el Teatro de la Zarzuela, ahí es donde yo encontré mi camino y la gente supo quién era yo. Pues Rafael es uno de esos artistas que yo llamo artistas. Es decir, que hay muchos buenos cantantes y muchos buenos guitarristas y muchos buenos intérpretes, pero eso es como ser un buen artesano, que no es nada malo, no es desmerecedor, pero le falta un toque de creatividad a eso. No es mi punto de vista, es el punto de vista de todo el público, porque es un artista impresionante, porque ha creado un estilo, porque sale a un escenario y se lo come, porque es un gran divo. Eso es lo que es Rafael. Rafael es el maestro de los recursos, aparte de los talentos que tiene. Y luego se aprende a no rendirse, que sin duda es una de las claves para continuar. Y hay otro empuje en el marketing que no existió nunca, que era el cine. Yo, mi primer contacto con Rafael eran las películas de Rafael, que veía tranquilamente. Era un buen chico, una cara de niño bueno, el niño de Linares, los títulos de crédito. Y bueno, el chico siempre venía humilde del pueblecito, cantaba en un bar, en otras hasta que triunfaba, y cantaba en un teatro. Sí, el eterno guión que se ha repetido con uno y con otro siempre. Sí. Bueno, yo tuve mucha suerte con las películas que hice, mucha suerte. La verdad fueron películas, y además es que fui dirigido por los mejores directores que había en ese momento. Pero a mí me dirigió por ser uno de los mejores que ha habido nunca en el cine, que era Mario Camus. ¿Y tú viste intensamente el fenómeno de las fans en España? Muy intensamente, sí, sí. Muy intensamente. O sea, yo creo que esa cosa empezó... Empezamos juntos, digamos. No voy a decir que los empezara yo, porque no sería justo, pero sí hice mucho en ese sentido, y empezamos juntos. Empezamos a crecer juntos. Los fans y los fans y yo. Y empezaron pues toda esa cosa de cada vez que yo venía del extranjero, pues Barajas era una fiesta de gente, y se empezó a formar. Lo que hoy en día, por ejemplo, hace con un equipo de fútbol, pues entonces hacía conmigo. ¿Y sigues cuidándoles? Porque sigues haciendo giras impresionantes. Acabas de llegar... Me encanta, me encanta mucho trabajar en persona. Me gusta mucho. Mi contacto directo con el público día a día me gusta, me fascina, me llena. Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rotas en el mar, hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Soy el Rafael de los 19 años, al Rafael de hoy, a la hora de cantar, ¿en qué ha ganado? No digo en qué he cambiado. Es que yo no he cambiado. Yo, si quieres, puedo decir que he evolucionado. La palabra cambio a mí no me gusta, nunca me ha gustado. Sí me gusta una persona que evolucione con el tiempo. Cambiado. No he cambiado, he evolucionado muchísimo, muchísimo, muchísimo. He aprendido mucho. He aprendido mucho. Y más que voy a aprender, si estoy en edad, eso. Las canciones, yo defiendo siempre que hay cantantes que tienen la suerte, o lo han buscado, o lo han cuidado, de que sus canciones, cada una de ellas, no solamente la primera de un disco, sino todas y cada una de ellas, llegan al público. Yo creo que tú eres uno de esos cantantes que tiene muchas canciones reconocidas. y reconocidas. Muchas, muchas, pero el mérito es de los autores. Tú y yo de saber buscarlos. Pero, no. Que compongan para ti, que te quieran conocer. Exacto, eso sí, eso ya es una suerte mía. Pero el mérito, el mérito lo tienen los autores, que me han puesto verdaderas joyas en la mano. Eso es importante. Es importante para un artista. Muy importante. Tener en cuenta que yo no compongo. Y me alegro de no componer. Porque así puedo coger varios caminos, siempre. Y si yo me compusiera las canciones, siempre tendría el mismo camino. Vamos a hablar de tu estilo de cantar. Que siempre... ¿Cuál es mi estilo? Tu estilo, tú lo definirás, ¿no? Yo lo defino en el sentido de que a cada cual le gusta un cantante por muchas cosas, ¿no? Antes de grabar me decías que gente dice me gusta cómo canta, pero no me gusta verle. Otros a ver, me gusta verle cómo canta. Y otros me gusta verle y cantar. En cualquier caso, tú has sido... Detrás tuyo siempre ha habido polémica, pero en cualquier caso también se te veía siempre, ¿no? Esa es personalidad, es... Claro, eso es el sello. Si yo fuera una cosa que ya la gente está acostumbrada a ver en otros, pues sería otra cosa más igual a los otros. Pero al ser de una forma tan radicalmente diferente, sobre todo cuando empecé, porque ahora ya más o menos la gente sabe lo que va a ver cuando me va a ver a mí, ¿no? Pero antes, pues claro, era un choque porque yo no me parecía nada de lo que se venía escuchando ni viendo. Pero eso siempre fue bueno. Qué bueno que yo nunca he imitado a nadie, ni he tenido la manía de ser como tal o ser como cual. Yo siempre he querido ser yo. Pero es una maldad, ¿eh? Pero cultivas... No sea malo. No, no sea malo. Es una maldad. Pero tú cultivas esos gestos, sabes que son parte de tu... No, para nada, para nada. Si Rafael es tal como es, tal y como lo ves. Y si lo quieres, ahí lo tienes. Si no lo quieres, no lo tienes. Pero Rafael es tal cual. No lo digo porque yo debo reconocer para que los telespectadores no tengan dudas, yo soy fan de Rafael, por lo tanto no tengo... No soy subjetivo, o sea, no soy objetivo en este caso. Pero cuando te vi en Jekyll y Mr. Hyde, ahí no había gestos, había interpretación. Y un Rafael... Porque ahí estoy dirigido. Tened en cuenta que es una obra musical y ahora voy a hacer otra que para mí es ya el colofón de las cosas que yo pueda hacer, de buena y espero que salga todo muy bien. Y voy a ser dirigido. Entonces yo soy, digamos, el espejo del director. De lo que quiere el director. Y lo único que el director no puede meterse es con mi voz. Pero lo demás... es decir, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo tengo... Yo soy un buen profesional y obedezco al director. Yo hice ahí la prueba del 8 que decimos en el norte, ¿no? Yo había amigos míos que... Rafael, bueno, sí, le oía. Y cuando salieron del teatro dijeron, ¿cómo canta este tío? ¿Eh? Lo del cantar sí es cosa mía, pero la actuación ya es del director también. No, yo decía el anterior y el después por eso, ¿no? Porque había gente que les podía gustar más o menos un estilo, pero les convencías porque le haya... Eso ha pasado siempre cuando han comentado algo de oreja, o sea, de oído, pero luego lo ven y dicen oye, ¿y esto? Y... No creo que yo tenga mucho detractor aquel que me haya visto. No creo. 300 discos de oro, 40 de platino, uno de uranio, 50 millones de BB. Eso es... Eso no es una casualidad. Oye, en los escenarios en los que has actuado, que son... en fin, cientos o miles, ¿en cuál te has sentido más cómodo? ¿Cuál te impresionó más? ¿Qué público se te ha entregado más? ¿Dónde te has emocionado más? Es que para mí el escenario es lo que me emociona. El escenario. Donde esté... Con uno que con 100.000. Donde esté me da exactamente igual. El escenario para mí es una cosa mágica. Y el salir es... la leche. Es la leche. Se te nota, ¿eh? Se te nota. Es la leche. Y entonces ya da igual en qué ciudad está. O en qué país. Es el escenario. Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma de pensar De mis llantos y mis risas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta de este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero en el amor A veces oigo sin querer algún murmullo Cuando una persona llega como tú a lo más alto habrá un momento en el que tiene que decidir cómo va a ser y cuando tú estás en una edad joven triunfando recibiendo palmaritas en la espalda invitaciones a comer a cenar a merendar supongo que ahí será el punto de inflexión en decir voy por uno en la vida voy por otro Cuando te empiezan a invitar a cenas y todo eso qué bueno que te invitan porque eso es buena señal pero uno debe de pensar que no puede estar uno todo el día de fiesta porque al otro día hay que trabajar y al otro día hay que trabajar entonces hay que cuidarse hay que cuidarse entonces las fiestas están bien de vez en cuando muy de vez en cuando y cortas ¿Y yo no te he impedido de hacer muchos amigos? que cultivas además y que... Yo tengo muchísimos amigos tengo la suerte de tener muy buenos amigos y muchos y en muchos países y además gente que la conserva de siempre no son que se arrimen porque ahora las cosas van muy bien no, gente que yo conozco de toda la vida de toda la vida desde que empecé yo a cantar ¿Todo tipo de eslabones y de... De todo tipo de todo tipo de todo tipo ahora soy tengo mis amigos preferidos y que me perdonen los demás son los médicos ahora hablamos de eso curioso contigo cantan cantantes de todas las edades es decir tú te adecuas a ellos y ellos se adecúan a ti nunca te encorsetas en nada no, no, no para nada para nada soy bastante dúctil soy muy... sí y bueno yo te puedo cantar con cualquiera sí me gusta si no me gusta es difícil que yo cante si no me gusta el artista es difícil que yo me pueda moldar por eso siempre suelo elegir a gente que me gusta ¿Y has cantado con los que has querido? por ejemplo yo recuerdo con Rocío Jurado que se quería más cantar a gusto sí bueno con Rocío estaba súper a gusto con Marieta también pero no sé yo la tenía un enorme cariño y enorme admiración y a las dos también ten en cuenta que yo a Marieta o sea a Rocío Durcal para que nos entendamos la conozco desde desde toda mi vida porque cuando yo iba a la academia iba ella también y hemos andado mucho en el metro juntos y todas esas cosas y y y la recuerdo con un gran canillo después Rocío Jurado la conocí un poquito más tarde pero siempre me he llevado con ella fenomenal y nos hemos tenido un cariño tremendo y un respeto mutuo artístico tremendo nos hemos entendido muy bien en el escenario ella me ha hecho mucho caso siempre las cosas que yo le he insinuado no es de como cantaba porque no hay nadie que cante como ella de bien maravillosa pero cosas que yo me acuerdo una vez que en un programa mío un programa mío le dije tú vas a abrir que yo voy a abrir y me dijo y digo sí tú vas a abrir no es que complentes que si tú abres tú abres y cierras y lo hizo y luego quedó muy contenta porque así hay que ser oye de los cantantes conocidos en España para ti quiénes son los más importantes los más respetados los que tienen algo que decir yo te voy a hablar sinceramente yo creo que el cantante vamos a decir el artista y compositor de este país que aparte de Manuel Alejandro para mí más me no sé me llena y me gusta su labor a lo largo de los años se llama Joan Manuel Serrat me parece un artista en serio que ha hecho su vida muy en serio que su profesión la ha tratado como yo con un una seriedad total y entonces yo ante esas cosas yo me descubro siempre sería muy interesante un mano a mano Serrat Rafael pues hay que ponerlo en marcha no porque él tiene sus calendarios y yo los míos pero sí es es un artista que yo respeto mucho y de los jóvenes pues hay que dejarles hacer su carrera yo creo que que David igual tendrá una carrera larga porque es un gran profesional también y quiere hacer las cosas bien bien y yo creo que que logrará ser un gran artista estoy convencidísimo oye vamos a volver un poquitín a tus amigos de la gente que conocemos que son gente querida y respetada cómo los tratas quién viene a verte cuándo los ves cómo te relacionas con ellos porque tú te vas el día viajando y tu familia últimamente ya normalmente yo cultivo mucho a mis amigos por el móvil pero no hablando mensajeando mensajeando yo hablo muy poco por teléfono muy poco muy poco porque claro es la forma de tenerlos al pendiente cuando estoy tan lejos y ellos también viajan pero estamos siempre luego nos vemos con muchos amigos artistas nos vemos por ahí por América también el otro día nos juntamos David Bisbal y yo en Chile y cenamos juntos porque ese día teníamos libre él y tenía libre yo pero el vehículo del SMS es fantástico porque los tiene siempre al pendiente y ellos a mí y luego cuando llego a Madrid pues siempre nos vemos y siempre en casa en mi casa normalmente yo soy una persona que me gusta que venga todo el mundo a casa un buen anfitrión vaya sí me encanta oye hablabas de Bisbal me sorprende pero sabes por qué me gusta porque cuando están ya se va haciendo tarde yo agarro la escalera y me voy está bien eso claro y si estamos en un sitio pues tenemos que esperar que todo el mundo se va y luego no lo saben es que Rafael se va no pero si lo saben ellos ya saben que a cierta hora aquí el joven se va ahí está la nevera no decías lo de Bisbal Bisbal y la gente joven te tiene que ver a ti bueno en las alturas bueno Rafael dime algo quizás al principio pero ahora son amigos pues como los de antes yo afortunadamente tengo la suerte de tener muchos buenos amigos pero si es muy cariñoso y desde donde esté siempre me manda una tarjeta diciendo como le va estoy en tal sitio como me gustaría que estuvierais aquí en la distancia corta es una persona afectuosa tranquila serena pues lo de definir una persona con un adjetivo es un tópico y el que voy a usar es más tópico todavía pero es único y en este siglo XXI en el que nada es único en el que todo está hecho en cadena en serie en el que desaparecen de la gran vía las boutiques para llenarse de cadenas en el que los artistas están hechos en serie en el que hay un mercado que impone unas normas Rafael se escapa a todos es una bofetada como yo te amo como yo te amo convéncete convéncete nadie te amará como yo te amo como yo te amo hablamos de tu corazón que late muy bien pero hablamos de amor y de vida y de hijos y de mujer por ahí evidentemente en tu vida cuando estás cantando y cuando vas de giras y cuando supongo que tienes muchísimas chicas diciendo Rafael casate conmigo y todas esas cosas aparece una mujer de la que te enamoras ¿cómo fue eso? yo he tenido la inmensa suerte de encontrar a la mujer la y y que bueno que me doy cuenta que la tengo y durante todos estos años eh mi vida hubiera sido otra muy diferente si yo no la encuentro Natalia para mí es esa maravillosa cosa que es quien va guiando tu vida con su saber estar su saber hacer sus 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 indicaciones su su paciencia su amor el inmenso cariño es una mujer extraordinaria extraordinaria una madre ejemplar y una compañera maravillosa yo estoy mucho más enamorado ahora que cuando la conocí bueno pues ¿cómo la conociste? hombre es que entonces entraban otras cosas en juego ¿no? entraba en juego pues que guapa es y que cuerpo tan maravilloso atiende y que simpática y que ojos tiene entre otras cosas más bueno más de cuando tenemos esos veintitantos años cuéntamelo ¿cómo fue? anda ya ¿por encima? no pues nos conocimos bueno y yo me acuerdo que romano la tomas andaluz anda ya anda ya se nota de dónde soy ¿no? quita ya sabes que cuando nos conocimos y yo le dije te voy a escribir y ella me dijo ya conociendo a los artistas y ya 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 que si mujer que te voy a escribir y yo creo que ya me había creído ya con el paso del tiempo ya 35 años 35 años y a la vuelta dijiste que bueno pues no a la vuelta no tú sabes que hubo muchos problemas y porque bueno porque la gente las familias decían que bueno y esto que es y todas estas cosas pero afortunadamente triunfó el buen juicio de ella y mío y la y el creer que nosotros dos podíamos hacer un negocio juntos una elaborar una vida juntos y empezamos a elaborar una vida juntos en común y aquí estamos todavía elaborándola y de la en común y con tres hijos y con tres fantásticos hijos con tus hijos que te hable de ellos son mis hijos decir se me va a caer las babas bueno yo eso está bien si está muy bien pero sabes lo que pasa que a mí me cuesta mucho hablar de las cosas tan íntimas mías eso es más cercano a mis hijos mis hijos son para mí mi son como digo yo un poquito en broma pero muy en serio son mis tres mejores conciertos tus fans sí lo son sí yo creo que sí 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 lo son sí además triunfar en la vida como están triunfando siendo hijos de Rafael y Natalia tiene más mérito sí pero ellos van por su camino sí sí afortunadamente no son hijos de papá de hijos de Natalia y Rafael que sí pero ellos van por su camino luchando como el primero y haciéndose abriéndose puertas pues como todo el mundo habéis sido muy estrictos en su educación yo he seguido siempre las directrices de mi casa en el sentido de que te he comentado en otro fragmento de esta entrevista de esta conversación que lo bueno que han hecho mis padres conmigo ha sido dejarme hacer porque tenían confianza en mí yo tengo mucha confianza en mis hijos y los dejo hacer pues tus hijos que como tú dices son tu obra vuestra obra cuando han tenido que estar en un yo es que digo eso de mis tres mejores conciertos porque me viene me cuadra muy bien pero habría que decir nuestros Natalia y yo nuestros sus tres mejores escritos y mis tres mejores conciertos ha quedado ha quedado muy redondo digo que claro cuando unos unos críos tienen un entorno bueno pues cómodo y donde ven mucha gente y donde tienen muchas vivencias suele ser todo eso mucho más pueden perder la cabeza y sin embargo vuestros hijos tienen todas las papeletas para volverse tarumbas pero sin embargo ellos han estado siempre perfectos siempre 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 en todos los momentos en todas las situaciones siempre muy bien saben donde están lo que pisan lo que valoran todo y que tienen que su vida hacerla ellos y con sus mujeres y sus maridos y sus hijos son muy independientes siempre son muy independientes pero siempre están presentes siempre yo sigo siendo aquel a pesar de las dudas y mi eterna locura yo sigo siendo aquel eterno caminante que vive en cualquier parte y muere cada noche un poco que vuelve a equivocarse y vuelve a levantarse y que ama con la fuerza de un loco yo sigo siendo aquel que cuando muere el sol la hacía de menos yo sigo siendo aquel vamos a hablar del hígado del tu hígado ¿qué quieres saber de él? pues yo creo que saber del hígado creo que tú te lo sabes todo si no tocas y todo eres el doctor no yo no sé nada pero tengo mis doctores que sí saben muy bien de eso yo creo que en tu caso que un personaje popular haya pasado por tu por ese mal trago sirve de ilusión para otros muchos a mi me gustaría que nos contaras un poquitín el recorrido ¿qué te pasó? yo me acuerdo la primera vez que me dijeron tú deberías salir mucho en la televisión un médico mío y le dije es que yo en la televisión si no es porque tengo que cantar eso a mi no me gusta estar todos los días en televisión dicen no si no hace falta que cantes pero que te vean porque eres un reclamo y yo entendí ahí que en esas palabras que yo debería ser autoproclamarme digamos defensor de la causa y estar siempre y lo hago en todas las entrevistas siempre pidiendo donantes siempre intentando concienciar a la gente de que lo mejor que puede hacer en esta vida es ser donantes creo que esa es mi misión creo que esa es mi misión y lo hago con mucho gusto lo hago con mucho gusto además con pasión porque hay que ser donantes o sea hay que serlo es que no se puede no serlo Rafael te pasó la película te arroparon mucho evidentemente en tu casa tus amigos sobre todo tu mujer mi familia una piña mi mujer mis hijos y luego se fueron adheriendo todos amigos queridos pero de una forma tremenda todo el mundo fue donantes todo el mundo intentó ayudarme en lo que pudo y la verdad es que sí y luego pues todo 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 el país en realidad y y América o sea yo me acuerdo Rafael los días anteriores que todo el mundo pendiente de de tu trasplante a ver cuando cuando es tú que sentías en el hospital que volvías a renacer que por fin yo estaba muy preocupado en otras cosas yo estaba muy metido en otras cosas ¿te las cuentas o no? pero si es que es que son incontables no se puede son sensaciones yo estaba en otro mundo estaba en otra cosa yo estaba ahí y yo recuerdo perfectamente todo 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 desde que terminé ese capítulo y empezó el otro tan brillante y maravilloso que cuando abrí los ojos vi los de mi hijo yo tengo todo aquí todo hasta ahí pero es incontable no se puede contar es imposible es imposible nos hablaron del del trasplante que para mí fue tremendo porque yo cuando oí esa palabra pues no me caía al suelo de milagro yo no sabía cómo se hacía en ese momento la primera vez cuando cuando le vi no sé me quedé como como congelada porque era Rafael pero con con 20 kilos menos o 25 kilos menos fue difícil porque nunca sabes las expectativas porque cualquier expectativa positiva es posible y cualquier desenlace no tan positivo es posible Rafael hubo un momento unos primeros momentos en que no quería oír hablar de esa palabra dijo que no se le nombrase y que por supuesto que no que no lo iba a aceptar el día que que hubo que hablar del trasplante de hígado donde de alguna forma y por las circunstancias a mí me tocó no afrontar el asunto porque ya su familia lo había hecho pero digamos que hacerlo serio y Pedro poco a poco le fue haciendo entrar en razón le fue haciendo aceptar que que era la única solución y que que no podía cerrarse ni ser terco y que tenía que estar abierto a lo que a lo que la medicina era hoy en día y a la qué suerte que que pudieran hacer esa operación hoy en día y salí de allí hecha cisco y de repente pensé pues esto esto tiene que arreglarse tiene que tener arreglo no puede ser tiene que haber un milagro y y gracias a Dios pues hubo ese milagro y luego tienes coraje porque subiste un escenario cuando después de la operación a los cinco meses cuatro meses y medio yo al equipo del doctor moreno que es al que debo yo todo todo pues a todo a todo el equipo a los cuales amo con locura como es logiquísimo y a todos los médicos que me tratan de una cosa o de otra pero yo me acuerdo cuando yo me enfrenté a y les dije que que si yo podía volver a cantar y entonces me dijeron pero tú no cantas o canta que tiene que ver una cosa con la otra y bueno ahí sí que me dieron la vida ya del todo porque yo pensaba que pues que se había acabado la cuestión si el primer día que salía al escenario que fue el mismo escenario de mi primer concierto buscaba y que gracias a mis amigos lo conseguí porque claro yo me presenté al director de entonces del teatro de la zarzuela José Antonio Campos y le dije yo tengo que volver a ver en este teatro porque aquí empecé y como se trata de empezar de nuevo y me dijo tú vuelves a este teatro y ahí fue oye Rafael y es verdad que la vida cambia mucho que valoras las cosas o sea te molestan menos las cosas pequeñas te pregunto por otras cosas si yo pregunto por las cosas que merecen la pena en casa que dicen papá lo que ha cambiado mi marido lo que ha cambiado o no hombre así no me lo han dicho pero yo supongo que estarán muy contentos con la evolución de su padre o la evolución del marido depende de quién no y además perdóname pero ser abuelo es curioso ¿tú estás bien? yo estoy estupendo sabía que te iba a molestar no si no me molesta me encanta el papelón ese me encanta el rol de ser esa palabra que tú has dicho estoy estupendo me encanta el rol me encanta la palabra ya no me gusta porque aquí se dice sí con segundas ¿no? peyorativamente se dice yo lo he hecho con cariño tú sí porque eres amigo pero hay gente que eso lo dice como entonces no tiene chiste pero oye yo me llamo Rafael yo a ellos les llamo por su nombre y a mí me llaman ellos por el mío como debe ser y los quiero muchísimo los adoro bueno como vamos a tener muchas citas yo espero ir a verte en el concierto de Madrid el 14 de septiembre el 14 de septiembre ahí me vas a tener no digo en primera fila pero si en quinta fila ahí vamos a tener una gran noche de esas bueno pues yo invito a que vayan al concierto que vean tu disco tú lo has dicho antes el que te conoce dirá bueno pues está ahí le he visto y por lo menos voy a opinar viéndole y yo entiendo que el que te ve entenderá también como yo porque después de casi 50 años sigues estando en el número uno muchas gracias por atendernos ha sido un placer estar contigo gracias escándalo es un placer Es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo. Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas. ¿Pero cómo se va a acabar con un concepto de frío? Cha 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 cha.